Vamos con Daniel Bistoño. Resulta que Daniel Bistoño, ¿se acuerdan? Que la tía Gigi, o sea, Jorge Carvajal, dijo en su canal que cuando fue a ver Aventurera, pues que le andaba poniendo el cuerno el novio, ¿no? Que se llamaba Charlie, que le puso el cuerno. Ah, que se fue al baño. Al baño. Ajá. Y que Bistoño sí estaba así como muy sacado de onda, como dijiste, ¿por qué se tardó tanto, no? Ah, sí. Y entonces ahora cuenta la leyenda que ya terminaron. Se fue de Aventurero al baño. Sí, que ya terminaron. Que Daniel ya terminó la relación, pues porque, pues sí, se enteró por Jorge Carvajal. Fíjate, otra víctima de Aventurera, la relación de Daniel Bistoño. Ah, ya que saquen Aventurera, porque pura salación ahí. Oye, puro truene, ¿no? Que es Irina y Gabriel, que si no sé qué. Irina se besó con Emanuel, Palomar. Exacto. El novio de Daniel se fue al baño. Se fue al baño, claro. Y entonces, pues mira, ahora le debe una Daniel Bistoño a Jorge Carvajal, porque ya ves que no se quieren, pero pues gracias a Jorge se enteró de que tenía unos cuernotes invisibles que no estaba viendo. Ok, sí, pues generalmente no ves lo que es invisible. Que ya parecía un unicornio ahí el pobre de Bistoño inventaneando, ¿no? Ok. Total que entonces que ya tronó. Y luego, por otro lado, Daniel Bistoño contó también que ya se va a someter a un tratamiento, a la última parte del tratamiento que pues... Es que no sé por qué no lo dice él, pero bueno, es un trasplante, ¿no? ¿Ya? Sí. No, yo entendí que es un procedimiento antes del trasplante. ¿Y qué es? No, pues no dijo. Pero dijo que primero... Lo ha manejado mi hermética. O sea, ¿va a ser primero el tratamiento y luego va a regresar al teatro? No, dijo que va a regresar al teatro porque se siente muy bien. Ok. Pero regresa antes o después del tratamiento. Según yo entendí, antes del procedimiento este que se va a hacer, lo cual indica que no es ya el fuerte, pues el trasplante. Sí, porque yo creo que cuando le hagan el trasplante va a durar un buen tiempo sin ir aventaneando ni nada. Sí. Ahorita lo estaba viendo en sus historias de Instagram a Daniel Bistoño y fíjate que a él lo maquillan aparte. Él entra al foro de ventaneando y en cuanto entra a la derecha de la puerta, ahí hay un espacio y ahí lo maquillan. No lo maquillan con todos los demás. ¿Por? Pues yo supongo que para no contagiarlo de nada. Ah, claro. Y tampoco le están dando la silla principal cuando se va a Pati. Ah, no, tampoco. No, yo supongo que no quieren que haga esfuerzo como es... Bueno, Pedrito es el que se ha quedado. Es el que yo he visto cada vez que no está Patricia Chapo y es Pedrito el que se queda y a su lado derecho o izquierdo está Bisoño. Sí, pues es que el ser titular representa mayor energía, mayor concentración. Todo el programa está hablando y es el que manda notas, presenta y entrevista y todo. Sí, él lleva el peso del programa. Entonces lo están cuidando mucho también en ese sentido. Pues también en eso que te acabo de contar, de que lo maquillan aparte. Y seguramente él lleva sus estuches y todo su maquillaje. Oye, ¿te acuerdas hablando de cuidar que ayer platicábamos y preguntábamos por qué Maxine Goodside vuelve a estar en su casa y no en el foro? Ajá. Pues yo estuve leyendo en Twitter que han aumentado los casos de una manera brutal en las escuelas y todo de COVID. Bien. Y que tal vez por eso a Maxine la resguardaron o ella se resguardó y dijo yo me voy otra vez a mi casa. Capaz que también por eso la Chapoy no ha estado en estos días. No lo dudes, no lo dudes porque al parecer las estadísticas este de del COVID. Ajá. Pues sí, es hay una saturación de casos. Oh, cielos. En Texas estamos a 109 Spanish. Please Cecilia. 109. ¿Cuántos son? Tú le sabes a eso. Son este Fahrenheit, ¿no? Sí, pero en pesos mexicanos la mitad o cuánto. No sé, no, 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 no te desea dar la conversión.